Celebremos el mes de la patria en Fantastic Casino de La Gran Estación, viernes 4 de noviembre desde las 8 de la noche, con la música de Super Music y el reventón de la mañana, la presentación de Las Dianas de Panamá, con transmisión en vivo vía streaming desde el Fantastic Casino La Gran Estación para todas las salas a nivel nacional, viernes 4 de noviembre desde las 8 de la noche, Las Dianas de Panamá en Fantastic Casino de La Gran Estación.